¿Qué tal mi gente? Separación bomba de la princesa de Gales y el príncipe William de forma obligada. Os lo voy a explicar todo en este vídeo, no sin antes recordaros que reventéis el botoncito de la suscripción, el de los like y la campanita para que os lleguen todos los avisos de los vídeos y de los directos. De lunes a viernes a las 9, nos vemos en directo. Comenzamos. ¿Qué tal mi gente? Unos informes que vamos a ver ahora. Última hora sobre Kate Middleton desde lectura. Vamos a reaccionar a este artículo a ver qué es lo que dice y es que la promesa que no ha podido cumplir el príncipe Guillermo. Al final se ha visto forzado por toda esta situación que ha sucedido y es que si para más Inriel, que se había pedido la baja para estar con ella, sucede lo del padre, que también os digo, que en teoría lo del padre, entre que le hicieron las pruebas, ha hecho lo otro. Yo me imagino que dos o tres semanas hacía ya que se sabía que el rey Carlos iba a empezar a darse un tratamiento, imagino. Con lo cual no me cuadra, no me cuadra que le hubiera prometido algo a no ser que se lo hubiera prometido hace dos meses, cuando estaba programado. Entonces sí. Bueno, Kate Middleton sigue recuperándose mientras el príncipe Guillermo incumple una de sus más importantes promesas a su mujer. Ojito, Kate Middleton continúa en casa recuperándose de la cirugía abdominal que la mantuvo durante casi 15 días en el hospital después de la Casa Real Británica desmintir hace unos días algunas de las informaciones y especulaciones que han circulado en las últimas semanas sobre la princesa y dejaba claro cuál es su verdadero estado de salud. Y es que la revista People habló con personas vinculadas a Palacio que quisieron desmentir los rumores sobre las complicaciones en el posoperatorio de la princesa que Concha Calleja ofreció en el programa Fiesta. Desde que Kate Middleton ingresara el pasado 22 de enero, el príncipe Guillermo no se había separado de ella ni un instante. La preocupación en torno a su estado de salud se multiplicó después de conocer que el heredero había reducido su agenda oficial para estar al cuidado de su mujer y sus tres hijos, George, Charlotte y Luis, sin duda la mejor medicina para la royal que no ve el momento de recuperar la normalidad de su día a día. Además, el deseo del matrimonio es que los pequeños continúen con su vida con total normalidad, de ahí que hayan pedido respeto al tiempo que han dejado claro que se informará con cualquier cambio trascendente en la salud de la princesa. Bueno, agarrándose a eso, pues no van a comentar nada, ¿no? Pues porque ellos comentarán cuando les dé la gana. Por muy grave que esté la situación, dirán, bueno, lo comentaremos dentro de tres días. En fin, irán dilatando hasta ver si se soluciona el problema que debe de tener, que yo sé o intuyo que no, que debe de haber algo. Porque para mí el hecho de no haber visto ni una sola imagen de Kate Middleton, ni a la entrada ni a la salida, es porque algo ocultan. ¿Qué ocultan? Eso es lo que nos gustaría saber. ¿Es algo en su rostro? ¿Es algo en su físico? ¿Está extremadamente delgada por esa posible bulimia nerviosa que se está hablando? Claro, es que pueden ser, tantas especulaciones se han dado sobre su estado de salud, gente del entorno, el biógrafo Morton, Ángela, no sé, la periodista de la realeza. En fin, han sido tantos los que han hablado, él es mayordomo, han sido tantos que al final, ojo, pues ahí está el tema, ¿no? Bueno, el príncipe Guillermo incumple su promesa, a pesar de que Guillermo tenía planeado estar en casa ayudando a su mujer esta Semana Santa. Lo cierto es que el príncipe regresa a sus deberes reales durante este tiempo y, dada su alta, el marido de Kate ha estado ayudando a cuidar a sus tres hijos en la casa familiar Adelaide Cottage. Como sabéis, es su segunda residencia, una más tranquila, con mucha naturaleza, bueno, alejada un poco del mundanal ruido, ¿no? En el castillo de Windsor, y es que allí donde el futuro rey hará su primera aparición pública desde la cirugía, cuando encuentra, emprenda, perdón, una mañana de nuevas investiduras en nombre de su padre Carlos III, que también se está recuperando después de su propia operación de la próstata el pasado miércoles. Y es que le han crecido los enanos a la casa real británica, ¿no? Han sido una serie de cuestiones todas juntas, todas a la vez y a cada cual peor, ¿no? En fin, si ya estaban en cuadros con el rey Carlos III, con el tema de la próstata, pero que bueno, en teoría, en teoría, informaban, ¿no?, algunos medios británicos de que pronto iba a volver a sus actos oficiales, pero el hecho de que, claro, se haya detectado este cáncer, que no sabemos de qué tipo es ni en qué estadio, pues hace un poco pensar que va a seguir la cosa bastante compleja, bastante complicada. Fijaros, ¿no? Ahora el príncipe Guillermo, que en teoría iba a estar esta Semana Santa con su mujer, se separa de ella e incumple esa promesa, ¿no? No le ha quedado más remedio, el trabajo es el trabajo, ¿no? Me imagino que ella también se ha dicho que no está medicalizada, es decir, que más o menos está pudiendo trabajar desde la cama o desde el sofá, con lo cual entendemos que no será tan grave. Así que bueno, creo que el príncipe William, a mi entender, sin saber exactamente con la información que tenemos, no creo que lo esté haciendo mal, ¿no? Bueno, Carlos III, que también se está recuperando después de su propia operación de próstata el pasado miércoles, como decía, pero no solo eso, la tarde de ese mismo día asistirá a la gala anual de recaudación de fondos de London Air Ambulance. Carlos III parece cáncer de próstata, bueno, vamos con esta última hora, a ver si hay alguna novedad. Parece que esta promesa incumplida llega por una razón de peso, obvia, lógica, ¿no? Y es que la Casa Real Británica ha anunciado que Carlos III padece cáncer y que es su hijo quien va a asumir sus tareas durante su baja, ¿no? La familia real británica está viviendo uno de sus momentos más complicados. Primero fue la princesa Kate Middleton y su hermetismo sobre su operación abdominal. Después fue el agrandamiento de próstata del padre de Guillermo. Y ahora Palacio de Buckingham ha emitido un comunicado para evitar especulaciones e informar de que el monarca padece cáncer y se va a mantener alejado de la esfera pública. Durante el reciente procedimiento hospitalario del rey para un agrandamiento benigno de la próstata, se observa otro tema de preocupación. Explican, las pruebas del diagnóstico posteriores han identificado una forma de cáncer, ¿vale? Eso normalmente cuando te vas a operar de algo te hacen marcadores de todo tipo, ¿no? En sangre, como tumorales, y ahí habrán visto que había algún tipo canceroso, ¿no? Bueno, añaden en el comunicado sobre lo que se ha encontrado en la prueba realizada. No obstante, ha querido contar a sus ciudadanos las decisiones que se han tomado con este respecto a la enfermedad. Bueno, yo creo que esto ha creado un arma social bastante interesante, tanto en cuanto, pues bueno, las personas más vale prevenir que curar. No obstante, haya hombres de la edad cercana al rey Carlos III que hayan dicho, mira, voy a revisarme, ¿no? El posible futuro próximo de Guillermo. Ojito, no lleva ni un año en su reinado y Carlos III ha tenido ya varios disgustos en la Casa Real Británica, pero sin duda esta enfermedad que padece puede ser el bache más complicado, sin saber todavía dónde tiene exactamente localizado el cáncer, aunque puede estar relacionado con la próstata. Han dicho que no. En un principio, el padre de Guillermo y Harry tiene 75 años, una edad en la que este tipo de complicaciones médicas tienen un tratamiento más lento, motivo por el que sería posible una pronta abdicación del rey. Ojito con esto, ¿eh? Uf, sería una lástima, una lástima para él, ¿no? Después de 75 años instruido como futuro rey, la madre que él no tiene la culpa, ¿no? Al final ha fallecido muy, muy longeva. Yo me alegro que seamos todos muy longevos y que no le dé tiempo a saborear las mieles del reinado, ¿no? Que qué menos que dos o tres añitos, ¿no? Y ya luego abdique. Yo soy de que los reyes y reinas deben de abdicar para ver a sus hijos, cómo hacerlo y poder ayudarlo. No, a mí me gusta eso, ¿no? Hay quienes quieren ser más... No sé, yo a mí me gustaría ver a mi hijo, si yo fuera rey, que él sea rey, ¿no? Ver cómo lo hace, ¿no? Y no que con mi muerte se adjudica la jefatura del Estado. En fin, de hecho, según las declaraciones recientes del mayordomo del I.D.D., Paul Borrell, Carlos III podría considerar muy pronto esta opción y dejar el trono del Reino Unido en manos del príncipe Guillermo y a Kate Middleton un futuro cada vez que se ve más próximo. Bueno, pues con esta noticia nos vamos a ver. Uf, es lo que os digo. Pobre Carlos, ¿no? Que al final no va a tener que abdicar de forma obligatoria por esta dolencia, ¿no? Por este diagnóstico de cáncer. Una lástima, ¿no? Para él después de 75 años esperando. Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.